Que se quede como quedo, yo tan malo, yo tan bueno Muchas lágrimas no caen al suelo Que se quede como quedo, yo tan bueno Y seguí teniendo miedo Ya te lo decía yo No se puede hacer peor Ni maneras de acabar Y elegiste la que más La que todo destrozó La que te decía yo Que se quede como quedo Yo tan malo y tú tan bueno Muchas lágrimas no caen al suelo Es para los demás Para mí no es muero Para el gran román No se quede como quedo No se quede como quedo La que todo destrozó La que te decía yo Que se quede como quedo Yo tan malo y tú tan bueno Muchas lágrimas no caen al suelo La que todo destrozó 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 Gracias.